Hola a todos y a todas de nuevo, os quiero presentar nuestro choque vitamínico, SeriShock, compuesto por vitaminas y oligolomientos, cuidadosamente formulada para las etapas en las que nuestras aves tienen mayores exigencias nutricionales. El SeriShock es un complejo de vitaminas y aminoácidos muy necesarios para completar la alimentación de nuestras aves de jaula. Cuando hay una carencia de oligoelementos o vitaminas se producen síntomas o desarrollo de enfermedades y por eso es necesario nuestro producto para la prevención y para completar dicha alimentación. SeriShock se administra en el agua de bebida, lo tenemos en presentación de 20 ml o si no en 150 ml. También lo tenemos en polvo para poder administrar en el alimento en envases de 125 y de 500 gramos. Está destinado a aves de adorno general como son canarios, gilgueros, pardillos, ninfas, agaporris, loros, etc. Y recuerden que una alimentación equilibrada es fundamental para mantener la salud de nuestras aves y para completar la dieta SeriShock del Atac es una opción excelente y lo pueden encontrar en la tienda de todo animal. Saludos y que pasen un buen día.